Saludos a toda nuestra comunidad, Joaquín Terrero por aquí una vez más y a través de este video cortico quiero dejarte un poquito de motivación para que iniciemos nuestra semana con pie derecho y con frente en alto. Creo que algo pequeño para nosotros trabajar en este lunes específicamente puede ser algo como el poder de la iniciativa. ¿Cómo así? Bueno, sabemos que ese primer paso siempre es difícil de tomar. A veces tenemos la idea correcta, a veces tenemos muchos sueños, queremos hacer muchas cosas, pero para tomar ese primer paso siempre se nos hace un poquito difícil. Yo quiero recomendarte de que ese temperamento tan fuerte que tú tienes puedes utilizarlo no solo para discusiones con tus seres queridos o con tus personas en el área de trabajo. Ese temperamento utilízalo para tomar ese paso primero, esa iniciativa que tú sabes que necesitas para realmente obtener todas las bendiciones que tú has deseado, obtener esos resultados que tú tanto has querido en tu vida. Vamos hoy, iniciando la semana, lunes, esta mañana, esta tarde o esta noche, a tomar con el poder de la iniciativa ese primer paso que nosotros tanto queremos y que podemos hacer empezando en el ahora, empezando en el hoy. Ese ha sido mi mensaje de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo de mi parte desde aquí, desde la bella y hermosa Isla de Aruba. Sigan trabajando, seguimos activos. ¡Vamos arriba!